A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Joel capítulo 2 versículo 28 Note desde donde voy a empezar y donde voy a detenerme. No quiero leer más para que no nos vayamos a entretener metiéndonos en otras cosas que no debemos porque nos desviarían del objetivo. Dice así en Joel capítulo 2 versículo 28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí me voy a detener. Gloria a Dios Hermanos, hermanas Yo les digo que cuando estaba recién nacido A mí no me amarraron las manos ¿Qué le quiero decir con esto? Que una criatura cuando está recién nacida Allá en mi tierra Las mamás cortaban unas sabanitas pequeñas Y luego les ponían una parte de la sabana ahí Y los acostaban Y luego con esa les daban unas vueltas Hasta dejarle los bracitos así Y yo no puedo estar detrás del púlpito Yo creo que no me amarró mi mamá No me hizo tan malito ahí Me soltó Así es que yo no puedo estar allá Allá en El Salvador, en el gimnasio nacional Allá muy grande lugar Allá andaba yo arriba entre las Entre Donde se sienta la gente Allá andaba con la gente allá Bueno Piensa en esto Este servicio es dedicado A los adolescentes Y a los jóvenes Y alguien De los adolescentes O los jóvenes Va a tener una experiencia del poder de Dios En este lugar A esta hora de la mañana Acabamos de leer Una porción de la Sagrada Escritura Maravillosa No sé que diga en su Biblia En una inscripción en letra negra Antes de empezar a leer Derramamiento del Espíritu De Dios Eso quiere decir mucho El que tradujo La Sagrada Escritura De los escritos originales Se preocupó Por poner esa inscripción Para dar a conocer De que Se iba a tratar En esa porción de la Escritura Y simplemente Con eso que dice ahí Derramamiento Del Espíritu De Dios Solo con eso Es algo glorioso Pero porque dice eso Hermano Rodríguez Póngame atención En aquel tiempo Que Dios habló Por medio del profeta Joel No era como en estos días En aquel tiempo El Espíritu El Espíritu de Dios Se manifestaba Solamente En una persona En un profeta O en un rey De parte de Dios Y todo el resto De la gente Tenía que recibir La palabra de Dios O la voluntad de Dios A través de aquel profeta O de aquel rey Nada más Uno A la vez Posiblemente Usted no me pueda Comprender Hasta que le diga esto Piense En un cielo Sin estrellas Un cielo Sin estrellas Sería una Oscuridad Terrible Porque son Soles En el universo Y esos soles En el universo Hacen que haya Claridad Pero si no hubiera Estrellas Sería una Oscuridad Terrible Pues piense En esa Oscuridad Terrible Y en una Sola estrellita Brillando En medio De esa Oscuridad Prácticamente No se notaría Así era Así era Antes que Cristo Viviera Así estaba La condición Espiritual Entre nosotros Antes que Cristo Viviera Pero allá Muchos años Dios Anunció Y dijo En los Postreros Días Más allá Hablando En ese Tiempo Más Adelante Derramaré Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carga Posiblemente Para muchos Esto No sea Algo especial Pero aquí Es donde Usted Me puede Entender Porque Es Que grito Tanto Porque De pronto Me pongo A pensar Que solamente Hubiera Habido Un Profeta Allá En aquel Tiempo Y así Hubiera Seguido Yo no tuviera La experiencia Y la bendición Que tengo Ahora Porque Esto Que yo Siento Que tengo Y que le Comparto Viene Precisamente De esa Bendición Del Espíritu Santo De Dios Y hermanos Allá Muchos Años Antes Dijo Dios En los Postreros Días Más Adelante Allá Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Sobre Todo Aquel Que Quiera Creer En Cristo Sobre Todo Aquel Que Reciba Cristo En Su Corazón Vendrá El Espíritu Santo A Moverse Como Se Movió En El Rey David Como Se Movió En El Profeta Elías Como Se Movió En Noé Cuando Noé Escuchaba La Voz De Dios Y Se Movió Para Fabricar El Arca En Aquellos Personajes Especiales Únicos Por eso Mi hermano Yo pregunto En este Día ¿Quién Ha Creído En Cristo En Este Lugar No Dije ¿Quién Ha Creído En Cristo En Ese Lugar Todavía No ¿Quién Ha Creído En Cristo En Este Lugar Todavía Puede Más Y le Voy a Sacar Todo Lo Que Usted Tiene ¿Quién 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 Creído En Cristo En Este Lugar ¿Se Da Cuenta De La Diferencia No Es Posible Que Este Hombre Solo Pueda Sacar Unos Gritos Que Casi Lo Haga Igual Que Ustedes Todos Juntos ¿Por ¿Por qué? A mí Me critican Mucho Dicen Ese Viejo Grita Mucho Hace Mucho Teatro A mí Que Me Importa Lo Que Diga La Yo Sé Lo Que Siento Yo Sé Lo Que Traigo Y Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Esto Ha Hecho Dios A Través De Esto Dios Ha Llegado A Multitudes A Muchos Corazones Y Hay Muchos Que Están Sorprendidos En Estos Días Porque Preguntan Por Allá Oye ¿Qué Sabes De Rafael Rodríguez Pues Por Allá Anda Ni Si Ha De Estar Por Allá Chacoso En Algún Cerro ¿Verdad? No Hombre Si Anda Predicando ¿Cómo Que Ese Viejo Anda Predicar? Si Ya La Mayor De Los Del Tiempo De Él Ya Se Retiraron Pues Yo No Sé Por Qué Se Retiraron Hay Mucho Trabajo Si Me Entiendes Hermano Pero Mira Lo Que Dice Dios Y Algo Va A Suceder Aquí Pronto Hace Tiempo Que No Has Llorado No Te Preocupes Para Eso Me Tiene Dios Aquí Para Contagiarte Para Predicarte Y Hacer Que El Poder De Dios Se Mueva De Una Manera Especial Que Sientas La Gloria De Dios Posiblemente Haya Quienes Solamente Oigan Los Gritos Y No Se Dan Una Idea Por Que Grito Pues Aún Así Sin Entenderlo Un Va A Sentir Que Tiembla Ahí Donde Está En Su Lugar Porque Así Sucede Algo Va A Suceder En Estos Días Si Mi Reina Algo Va A Suceder En Estos Días Que Precioso Es Lo Que Dios Dice Dice Ahí Pónganme Atención Jovencitos Y Lo Digo Para El Que Tiene De Diez Años Para Arriba O El Que Me Pueda Entender Porque Nosotros Al Menos Los Hombres Yo No Sé Las Mujeres Como Sienten Pero Nosotros Los Hombres Cuando Tenemos Ya Los Diez Y Once Años Ya No Quisiéramos Que Nos Dijeran Niños Ya Quisiéramos Competir Con Y Yo Quiero Invitar A Cualquiera De Los Adolescentes Y Los Jóvenes Que Me Pongan Atención Y Crean A La Palabra De Dios Porque Es Tiempo Que Dios Cumpla Su Palabra En Medio De Nosotros Que Se Cumpla Su Promesa En Medio De Nosotros Pero De Que Está Hablando Hermano Rodríguez De Que Promesa Fíjate Lo Que Dice Ahí Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Dios Está Hablando A Su Pueblo Al Pueblo De Israel En Ese Entonces A Través De El Profeta Joel Y Le Está Diciendo Dios A Su Pueblo Cuanto Pueblo De Dios Hay Aquí Ya Volvieron Otra Vez Cuanto Pueblo De Dios Hay Aquí Vuelvanme Loco Hermanos Con Ese Ánimo Ustedes No Piensan Que Yo También Necesito Ánimo Ustedes Piensan Que Uno Es De Metal Que No Siente Que No Necesita Vive Dios Que Son Muchas Las Ocasiones Cuando Uno Cae De Rodillas Y Ahí Ya No Depende Uno Más Que De Dios Y Le Dice Señor Ya No Puedo Más Que Hago Aquí No Entiendo Y Allá Está Uno Jamás Me Quejado Delante De Ningún Predicador Delante De Nadie Pero Como Me Quejado Delante De Dios Como He Gemido Delante De Dios Y Me Confesado Delante De Dios Impotente Pero Dios Se Ha Glorificado Ahí Piensa En Esto Hermano Hermana En Lo Que Dice La Palabra De Dios A Todo Esto Creza La Palabra De Dios Creza La Palabra De Dios Piensa En Esto Ya No Tengo Los Treinta A Entonces Si Grita A Esta Edad Más De Setenta Con Estos Gritos Y Termino Aquí Me Voy Todo Tembloroso A Mi Casa Pero Le Doy Gracias A Dios Que Hago Mi Trabajo Aquí Entiendes La Palabra De Dios Entiendes La Palabra De Dios Para Los Que Tenemos hijos Hay Quienes Están Pensando No Pues Si Para Los Que Tienen De 12 Años Y Que Paso Porque Somos Incrédulos Hermano Pero Mis Hicos Tienen 30 Años Si Tu Eres Un Hombre O Una Mujer De 100 Años Y Tu Hijo Tiene 85 85 Tu Hija La La Promesa Está Para Los Hijo A La Edad Que Sea Que Quiere Decir Con Eso Hermano Rodríguez Que Si Tu Piensas Que Ya Es Tarde Para Que El Señor Toque A Tus Hijos Te Equivocas Dios No Miente Dios Dijo Ahí Está Su Palau Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán El Señor No Dijo Los Jóvenes El Señor No Dijo Los De Veinte Anos El Señor Dijo Tus Hijos Y Tus Hijas Hablarán De Mí Cómo Necesitamos Aprender De La Palabra De Dios Yo Tengo Un Hijo De 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 16 Años Y Yo Nunca Les Escondo Nada A ustedes Hay Jovencitos Que no Tienen Ningún Problema Pero Parece Que 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 Diablo Le Gusta Presionar Más Con Los Hijos De Los Que Predicamos La Palabra De Dios Y hace Un Tiempo Atadas Llegamos Llegamos A Tener Detallitos En Mi Hogar Y Hermano La Situación Estaba Muy Difícil No No Doy Detalles Si Un Día Me Dice Dios Te Los Daré Y Está Tremendo Pero Sabes Que Hacía Yo Sin Que Nadie Se Diera Cuenta Me Metía Al Cuarto De Mi Hijo Y Me Paraba Enfrente De Su Cama Y Le Decía Señor Tú Dijiste Que Mis Hijos Y Mis Hijas Comunicarían Tus Mensajes Hablarían De Ti Y Aunque Vea Que La Barca Casi Se Va Hundiendo Yo No Me Voy Apartar De Tus Promesas Yo No Me Voy A Soltar De Aquí Y Un Día De La Noche A La Mañana Empezamos A Sentir Algo Muy Hermoso De Parte De Dios Y Por Ahí Un Día Voy A Poner Unas Fotos Que A Ve Le He Dicho A Mi Mujer Tómame Una Foto Mira Donde Mi Hijo Ya Un Hombre Ya Está Más Alto Que Yo Ha Venido Y Me Ve Sentado Y Se Sienta Y Se Recarga Conmigo Y Ahí Está Y Me Acaricia Y Nos Acariciamos Y Hace Unos Días Estábamos Abrazados Aquí Cantándole Coritos Al Señor Pero ¿Por qué Hermano Porque Es Promesa De Dios Dice Dios A Través Del Rey Salomón Instruye Al Niño En Su Camino Y Aun Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él Camina En El Camino De Dios Y Aunque Parezca Que Tus Hijos No Se Dan Cuenta De Lo Que Pasa O No Ponen Atención Dios Está Obrando En Sus Corazones Mira Lo Que Dice Dios Piénsalo Medítalo Léelo Es La Palabra De Dios Es Necesario Leer Y Una Vez Más Le Digo Este Servicio Es Dedicado A Los Adolescentes A Los Jóvenes Y Si Dios Quiere Que Les Deje Este Servicio A Ellos Se Los Dejo A Ellos Porque Hay Una Gran Necesidad En La Juventud Y Hay Una Oportunidad Para que Ellos Se Metan En La Presencia De Dios Y Que Pronto Veamos La Gloria De Dios En Sus Vidas Gloria a Dios Sabes Como Le Llamé A Este Mensaje A Este Mensaje Le Titule Oiga Esto En Busca De La Generación De Los Jóvenes Llenos De Dios Me Entiendes Hermano A Este Mensaje Le Titule En Busca De La Generación De Una Generación De Jóvenes Llenos De La Presencia De Dios Escucha Esto Ahí Están Los Jóvenes Pero Están Como Un Tesoro Enterrado Ahí Los Tenemos Y Ahí Está La Promesa De Dios Alguien Dice En Estos Momentos Como Quisiera Que Mi Hijo Estuviera Aquí No Necesita Que Estar Aquí Ahora Pero Hermano Para Que Oiga A Poco El Que Tiene Que Oír Es El Padre O La Madre Hoy Para Que Crezca Y Para Que Crea Porque A Poco Lo Único Que Hace Falta Es Que Nosotros Creamos Porque A poco No Habíamos Descubierto Estas Palabras Hermano Pero Había Escuchado Yo Esta Escritura Miles De Veces Porque Usted Siempre La Está Mencionando La Había Leído Miles De Veces Hermano Rodríguez Pero No Te Religiosa Lo Dice Dios Eso Pesa Eso Pesa En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Le Habla Dios A Su Pueblo Habrá Pueblo De Dios Aquí No Los Voy A Soltar Hasta Que Me Asuste Hay Pueblo De Dios Aquí Una Vez Más Hay Pueblo De Dios Aquí Mire Que Bonito Se Oye Sorprendan Hermanos Anímenme Les Digo Una Vez Más Ustedes Piensan Que Uno No Necesita Que Equivocados Están Que Hermoso Es Que Cuando Yo Les Dijera Algo Saliera Un Amén Que Retumbar Aquí Eso Me Anima Eso Me Levanta El Ánimo A Cualquiera Lo Levanta Y Será Que En Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Comienza Con Esto En Señor Y Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Comunicarán Mensaje Que Tremendo Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Una Vez Más Le Digo Hay Hermanos Y Hermanas Aquí Que Eso Ni Lo Habían Tomado En Cuenta Hay Hermanas Aquí Que Ya Habían Oído Esta Escritura Pero Pensaban Que No Era Para Sus Hijos Que No Dice Pues Ahí Y Vuestros Hijos Mientras Que Yo Esté Viviendo En La Tierra Y Tenga Hijos La Promesa Es Para Mis Hijos Oiga Bien Hay Algo De Lo Que Ya No Quiero Hablar Porque El Diablo Quiso Un Dio Opacar Mi Ministerio Y Pensó Que Lo Había Opacado Está Equivocado Porque Que El Señor Me De Un Poquito Más De Salud Algunos Años Y Le Vamos A Y Le Vamos A Dar Al Diablo Una Como Nunca Se Habíamos Lo Ale 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 Pero Piensa Esto El Señor Me Dio Cinco Hijos En Un Matrimonio Que Se Acabó Por El Año 2000 No Tengo Nada Que Hablar De La Hermanita Que Fue Mi Esposa Nada Que Hablar Simplemente Por Lo Que Pasó Y Les Digo Yo No Le Falte A Dios Y No Le Falte A Mi Compañera Lo Sigo Diciendo Y Lo Puedo Probar Sin Embargo En Esas Separaciones Tenga Cuidado Con Esas Separaciones Porque Los Que Más Sufren Son Los Hijos Y De Pronto Uno Los Toma De Un Brazo Y El Otro De Otra Y Ahí Los Hacen Pedazos Yo Preferí Soltarlos Aunque Sabía Que Me Iba A Oler Pero No Quise Confundirlos Ni Hacer Les A su Tiempo Han Ido Comprendiendo Pero Mi Hermano Mi Hermana Hace Todos Esos Años Alrededor De Veinte Años Que No He Visto Algunos De Ellos Y Algunos De Ellos Están Muy Dañados Que No Me Hablan En Veinte Años Y Sabes Que Hago En Mis Momentos De Oración En Las Madrugadas Amargamente Le Lloro Al Señor Y Le Digo Señor Tu Palabra Me Dice Tus Hijos Y Tus Hijas Profetizarán Para Eso Han Sido Escogidos Son Tus Hijos Donde Quiera Que Estén Son Tus Hijos Donde Quiera Que Estén Tus Hijos Hermano Hermana No Importa La Edad Que Tenga No Pienses Que Porque No Hay Nadie Allá Que Les Hable No Se Va A Cumplir La Palabra La Palabra De Dios Se Cumple Porque Dios Es Poderoso Y Él Puede Hacer Cualquier Cosa Cualquier Cosa Piensa Por Un Momento Hermano Yo Vine A Este País Buscando A Tres Hombres Para Matarlos A La Edad De 22 Años Me Vine Un Jovencito A Los 23 Estaba En Estados Unidos Buscando Esos Hombres Para Matarlos Y Los Busqué Por Cuatro Años Y Nunca Los Hallé Y A Los Cuatro Años Me Encontró Alguien Con La Palabra De Dios Y Me Puso De Rodillas Delante Del Señor Se Acabó La Carrera De Ese Pecador Ni Ni Alcanzo Encontrar Los Hombres Que Buscaba Para Matarlos Y Quedó De Rodillas Delante Del Señor Yo No Sabía Lo Que Dios Tenía Para Me Pero Me Trajo A sus Caminos Y Ahora Me Muestra Que Mi Descendencia Porque Si Dios Dice Tus Hijos Y Tus Hijas Comunicarán Mensaje Que Van A Hacer Tus Descendientes Los Nietos Los Vinietos Los Tataranietos No Me Vas A Decir Que Si Tú Sirves Al Señor Y Tus Hijos Son Comunicadores Del Mensaje De Dios Los Nietos Y Los Vinietos Van A Terminar En Las Drogas Van A Terminar En La Prostitución Van A Terminar En El Pecado No Hay Por Donde Hermano Ya Está Trazada La Línea Ha Sido Escogido Para Salvación Ha Sido Escogido Escoge El Tronco Del Árbol Escoge Todo El Árbol Escoge El Tronco Y Escoge Las Ramas Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Un Joven Un Adolescente Va A Sentir El Poder De Dios En Esta Mañana Y Si Un Joven Tan Solo Uno Siente El Poder De Dios En Esta Mañana Quiere Decir Que Es Cierto Quiere Decir Que Es Verdad Y Con Que Uno Siente El Poder De Dios No Voy A Parar Hasta Que El Último De Los Jóvenes Salte En La Presencia Del Señor Y Se Ha Tocado De Una Manera Especial Por El Poder de Dios Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Aleluya Gloria Dios Aleluya Oye Esto Hoy Estamos Leyendo La Palabra De Dios Crees A La Palabra De Dios Cuantos Creen A La Palabra De Dios Una Vez Más Cuantos Creen A La Palabra De Dios Una Vez Más Ya Me Gusto Cuantos Creen A La Palabra De Dios Amén Oye Esto Dios Dice Esto Es lo Que Dios Dice Lo Que Tú Te Imagines Es Tu Problema Pero Dios Dice A Ti Te Dice Al Que Creen Cristo Y Tus Hijos Y Tus Hijas Profetizarán Y Tus Hijos Y Tus Hijas Hablarán De Mí Y Tus Hijos Y Tus Hijas Los Tengo Apartados Los Tengo Reservados Para Que Hagan Un Trabajo Para Mí Imagínate Con Que En Esta Iglesia Se Cumpla Lo Que Dice La Palabra De Dios Cuántas Almas Se Alcanzarían Cuánto Hace Que Has Llorado Por Tus Haces Cuánto Tiempo Has Doblado Tus Rodillas Y Te Has Querido Desmayar Por Tantos Hijos Que Dios Te Dio Y Que De Pronto Los Has Visto En El Mal Camino Que Esto Te Sirva De Consolación Que Dios Si Te Escogió A Ti Él Sabía Que Tenías Hijos Y Tú Has Estado Con El Señor Desde Que Te Llamó Hasta Hoy Y Esos Hijos Tienen Que Terminar Bien En El Camino De Dios Aleluya Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Comunicarán Mensaje Ay Hermano Rodríguez Si usted Supiera En que Anda Mi Hijo Ese Es Nuestro Problema La Incredulidad A La Palabra De Dios Ese Es Nuestro Problema De Enfocarnos En Las Cosas Imposibles Las Cosas Imposibles Son La Especialidad De Dios Y Si Dios Dice Porque Aquí Dios Dice Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Y No Dice Si Andan En Esta Condición En Este Momento Hay Muchos Hermanos Que Hay Muchas Hermanas Porque Me Están Escuchando Miles Y Miles A Través De Diez Canales De Televisión Y Me Están Escuchando Miles Y Miles A Través De Tres Radios En Centro América Y Una Radio En Monterrey México Y Hay Miles Y Miles Y Miles Hermanos Que Dicen Hermanos Rodríguez Yo Puede Ser Que Tenga Oportunidad Porque No Me Apartado De La Iglesia Pero Mi Hijo Anda No Me Diga Donde Anda Porque Eso No Menciona Dios Dios No Dice Tu Hijo Hablara Mensaje Mío Si Anda En Esta Condición Eso No Dice Dios Dios Solamente Dice Esto Solamente Declara Esto Tus Hijos Y Tus Hijas Profetizarán Tus Hijos Y Tus Hijas Hablarán De Mi No Importa En Que Condición Están En Estos Momentos No Le Estoy Diciendo Que No Importa Que Andan En El Pecado Eso No Dije Yo Lo Que Le Digo En Este Momento Usted Está Recibiendo La Revelación De La Palabra De Dios Que Dice Tus Hijos Y Tus Hijas Profetizarán En Este Momento Están Recibiendo La Revelación De Esa Palabra Pues No Importa En Que Condición Mundana Pecaminosa Están Tus Hijos Y Tus Hijas En Este Momento Se Puede Estar Cumpliendo La Promesa De Dios En Sus Vidas Y De Pronto Los Que No Querían Venir A La Iglesia Te Van A Decir Sabes Que Te Voy A Llevar A Dejarte A La Iglesia Así Comienzan Al Rato No Solamente Vienen Y Te Dejan Al Rato Ya Se Quedan Y Es Que Dios Hizo La Obra Porque Creímos A Su Palabra Cuantos Creen A La Palabra De Dios Cuantos Creen A La Palabra De Dios Hermanos Rodríguez Pero Mis Hijos Están En La Cárcel Y Están De Por Vida El Que Me Hablo A Mí Y Me Tocó El Corazón Con Su Mensaje Fíjate Bien Un Evangelista Que Había Estado En La Prisión Que Estaba Podrido De Su Cuerpo Por Causa De Una Enfermedad Que En Aquel Tiempo No Tenía Cura Esa Enfermedad Que Con Solo Respirar Cerca De Esa Persona O Comer En Un Plato Que Él Había Comido Beber En Un Vaso Que Había Bebido La Enfermedad Se Pasaba A la Otra Persona Una Enfermedad Donde La Gente Tose Mucho Y Hasta Roja Sangre Después Como Se Lama Tuberculosis Ese Hombre Estaba Tuberculoso Allá En La Prisión Lo Tenían Separado Ese Hombre Ya No Tenía Remedio Humanamente Hablando Y Llegó Un Ancianito Lleno De La Presencia De Dios Y Les Preguntó En La Prisión Cuáles Son Los Más Peligrosos Y Le Dicen Pues Mire Los Más Peligrosos Algunos Ya Están Están Muriendo Ah Pues Llévenme A Esos Y Dice Pero Ahí No Pueden Entrar Allá Hay Uno Muy Peligroso Pero Está En Último Grado De Tuberculosis Si Usted Está Cerca De Él Es Posible Que Salga Infectado Y Dijo Déjenme Abrazar Ese Hombre Y No Lo Pudieron Detener Y Al Ancianito Le Abrieron La Puerta Del Tuberculoso Y Se Medió Y Hermanos Vino Y Le Dijo Dios Me Mandó Por Ti Para Salvarte Para Sanarte Y Para Sacarte De Aquí Y Aquel Hombre Dijo Como A veces Pensamos Ahorita Donde Están Mis Hijos Que Son Mis Hijos Aquel Hombre Dijo Para Salvarme Salvarme De Que Si Ya No Tengo Salvación Con Todo Lo Que Hice Para Sanarme Decía Él Ya Tengo El Pulmón Todo Agujerado Ya No Sirve Nada Para Sanarme Y Para Sacarme De Aquí Estoy De Por Vida En La Cárcel Y Muriéndome Y Aquel Hombre Le Dijo Siéntate Porque Te Voy A Hablar De La Palabra Dios Y Aquel Se Sentó Y El Anciano Le Empezó A Hablar De Cristo Que Murió Por Los Pecados Y Del Amor De Dios Y Todo En Un Ratitito Aquel Presidiario Que Estaba De Por Vida Aquel Presidiario Que Estaba Para Morirse Estaba De Rodillas Y El Anciano Poniendo Sus Manitas Sobre La Cabeza De Aquel Hombre Y Aquel Hombre Dice Que Sintió Que Su Cuerpo Se Estremecía Algo Estaba Sucediendo En Su Vida Y De Pronto Dejó De Temblar Y Abrió Los Ojos Y Ya No Era La Misma Persona La Tuberculosis Se Había Hido Ya Había Sanado La Salvación Había Llegado Cristo Le Perdonó Sus Pecados Por Su Sacrificio Porque Creyó En Cristo Y Y a Los Pocos Días Lo Echaron Para Fuera De La Cárcel Porque Porque Dios Había Ordenado Y Cuando Dios Ordena Se Mueve Todo En El Mundo Porque Él Es El Único Dios Todopoderoso Y Ese Hombre Por Eso Yo Te Digo Lo Que Dios Hace Lo Hace Bien Hace Más De Cuarenta Años Estaba Yo Sentado Por Ahí De Atrás De Una Casa Que Solo Le Pusieron Un Techo Y Ahí Estaba Predicando Ese Hombre Que Había Estado En La Cárcel Que Había Estado Muriéndose De Tuberculosis Y Que Estaba Perdido Ahí Ya Sano Ya Predicando La Palabra De Dios Y Yo Que Sabía Ahí Estaba Queriendo Ver Las Muchachas Bonitas De La Iglesia Cuando Menos Acordé A La Predicación De Aquel Hombre Yo Sentía Frías Mis Mejillas Como En Este Momento Imagínate Hace Más De 43 Años Que Aquel Hombre Me Habló De Cristo Y Están Corriendo Mis Lágrimas Como Hace 43 Años Lo Que Dios Hace Lo Hace Bien Ahí Ahí Señor Me Tocó Y Ahí Cambió Mi Vida Oh Hermano Hermana Dios Es Real Y En Esta Hora Dios Dice Derramaré Mi Espíritu Sobre Tus Hijas Y Sobre Tus Hijos Y Ellos Profetizarán No Importa Donde Están No Importa Que Están Haciendo No Importa Que Tan Fuerte Sean Las Amarras De Satanás Cristo Dijo El Día Que Yo Los Liberte Serán Verdaderamente Libres Cristo Vino A Deshacer Las Obras Del Diablo Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Vamos Entendiendo Hermanos Grábate Esto Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Oye Esto Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Que Tremendo Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Que Tremendo Hace Miles De Años Dios Allá En El Pasado Vio Este Tiempo Hoy Estamos Hablando De La Promesa De Dios Esa Promesa De Dios Ya Se Empezó A Cumplir Desde Hace Más De Dos Mil Años En Los Días Que Cristo Murió 52 Días Después De Que Cristo Murió Se Cumplió Esta Profecía Comenzó A Moverse El Poder De Dios En Todos Aquellos Que Habían Creído En Cristo Jesús Ya Es Una Promesa Cumplida Y Que Se Sigue Cumpliendo Y Yo Digo Dios Hace Miles De Años Estaba Viendo A Los Jóvenes Que Están Aquí En Esta Congregación Que Porque Están Aquí Que Porque Vino A A A La Abuelita Que Porque La Mamá Lo Trajo Casi A La Fuerza Que Lo Trajeron Porque No Lo Podían Dejar En La Casa Porque Estaba Solo Pero No Quiere De Dios No Importa En Que Condición Estén Lo Único Que Importa Es Lo Que Dios Dice Total Dios Dice Y Se Acabó Total Dios Dice Y Hasta Ahí Y Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hicos Y Vuestras Hif Profetizará Que Tremendo Donde Están Que Están Haciendo No Importa Porque Dios Ha Dicho Que Eso Han De Terminar A Siempre Y Graves Es Desde Hace Miles De Años Atrás Dios Nos Estaba Mirando En Esta Oportunidad Dios Puede Ver El Futuro Y A Mi Dios Me Estaba Mirando Desde Hace Miles De Años Cuando Hablo Acerca Del Derramamiento Del Espíritu Santo Cuando Hablo Acerca De Esta Promesa Dios Me Estaba Viendo Predicarle A Usted Y Dios Estaba Mirando A Los Jóvenes Y Adolescentes Que Están En Este Lugar Y Con Uno Que Crea En Esta Hora Dios Va A Hacer Algo Especial En Nombre Poderoso Del Señor Dios Nos Vio Desde Hace Mucho Tiempo Y Dijo Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Piensa En Esto Nadie Puede Hablar De Parte De Dios Sin Ser Enviado De Dios Nadie Puede Hablar Palabra De Dios Sin Que Antes Salga De Una Bendición Especial De Parte De Dios Entonces Esos Hijos Esas Hijas Que Han Estado Por Ahí Perdiendo El Tiempo Van A Tener Un Encuentro Con El Poder De Dios Hay Hay Gente Hermanos Que No Se Le Ha Predicado El Evangelio Ha Habido Gente Que Hay Testimonios De Ellos Que De Pronto Dios Se Les Manifestó Y Y Dijo Ya Es Tiempo Que Me Bus Y De Ahí Los Ha Sacado Dios Hace Cosas Maravillosas Tú No Te Preguntes Que Cómo Lo Va Hacer Que Si Tu Hijo Aceptará Que Si Esto Que Si Aquello A Mí Hay Veces Que Me Dicen Las Hermanas Ay Hermano Si Usted Supiera Cómo Es Mi Esposo Ya Con Eso Digo Pobrecita Este Hermano Si Usted Supiera Cómo Es Mi Esposa Digo Pobrecita Hermano Y Algunos Les Digo Nada Más Para Que Se Animen Yo Conozco A Un Hombre En La Biblia Que Era Tan Terrible Que Buscaba La Muerte De Los Cristianos Y Los Perseguía Y Los Arras Arrastraba Y Los Llevaba Cautivos Y No Le Tenía Miedo A Nadie Arrastraba Con Los Cristianos Por Donde Quiera Y Llegó Un Día Que En El Camino A Traer Otros Más Se Le Apareció Una Luz Del Cielo Y Dice Que Cayó Como Rayo Al Piso Y Solamente Pudo Decir Quien Eres Señor Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Chaparro Este Yo Soy Jesús Saulo Yo Soy Jesús Quien Era Ese Hombre Era Saulo De Tarso Era El Apóstol Pablo Que No Solamente No Quería Nada Con Jesús Iba En Contra De Jesús Atacaba Al Pueblo De Jesús Y Llegó El Día Que El Señor Jesús Dijo Hasta Aquí Llegó Este Y Nada Más Con Un Poquito Que Se Le Manifestó Ahí Cayó Como Muerto Y De Ahí Se Cambió De Bando De Ahí En Adelante Se Convirtió En Un Predicador De La Palabra De Dios Y Nadie Lo Paró Hasta Que Se Fue Con El Señor Y Yo Nada Más Eso Les Digo Si Crees Que Tu Papá Es Muy Duro Si Crees Que Tu Hijo Es Muy Duro Que Tu Hermano Es Muy Duro Que Tu Esposo Es Muy Duro Tu Esposo Es Muy Dura Tu Mismo Estás Poniendo La Barrera Crea La Palabra De Dios Crea La Palabra De Dios Hoy Me Dice A Mi La Palabra De Dios Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Los Hijos De Las Hijas De Dios Hablarán Palabra Los Hijos De Los Hijos De Dios Hablarán Palabra Los Hijos De Los Hijos De Los Hijos Y De Los Hijos Hablarán Palabra Que Tremendo Oye Bien Y Aquí Voy A Terminar Yo Vengo De Una Familia Muy Religiosa Yo Les Digo En La Casa De La Mamá De Mi Madre De Mi Abuelita Antes No Había Casas De Cinco Recámaras Era Una Casa Con Un Cuarto O Pequeño O Grande Y La Cocina Nada Más Un Cuarto Grande Ahí Dormía Uno Todos Y A la Entrada A ese Cuarto Grande Había Un Crucifijo Del Tamaño Mío Y Le Vestían Con Su Atavío Como Unos Lienzos De Tela Blanca Muy Hermosa Y La Cabellera Era Natural De Pelo De Persona Y A La Entrada Estaba Ese Tremendo Crucifijo Ahí Ahí Se Rezaba El Rosario Cada Noche Yo Aprendí A Rezar El Rosario En La Casa De Mi Abuelita La Mamá De Mi Papá Y De Ahí Me Mandaron A La Casa De Mi Abuelita La Mamá De Mi Mamá Porque Ella Tenía Que Escucharme Y No Solo Escucharme Sino Pasar El Tiempo Que Ella Quería Enseñarme Y De Ahí Que Ya Sabía El Rosario O Se Lo Aprendí Doble Con Católicos Ni Saben Y Muchos Católicos Que De Hoy No Lo Saben Tampoco Mi Madre La Hermana De Mi Mamá Porque Yo Le Decía Mamá Me Crie Con Ella Era Indígena Y Hablaba Un Lenguaje Raro Ella Hablaba En Un Lenguaje Que No Era Español Esa Parte Del Rosario Con Eso Le Digo Todo Muy Religiosos Cuando Yo Me Convertí Al Señor Rápido Me Llamaron Y Me Dijeron O Te Apartas De Esos Hermanos O Ya No Tienes Padre Ya No Tienes Madre Ya No Tienes Hermanos Y Les Dije Pues Ya No Puedo Dejar Esta Familia Que Tengo Ustedes Como Mi Familia Terminan Hasta Que Se Mueren Y Hasta Que Muero Yo Pero En Esta Familia Somos La Familia Eterna Somos Por La Eternidad No Me Puedo Apartar De Este Camino Y Ahí Sentí Que Una Raíz Que Venía Para Mí Como Una Plantita De Aquella Religión Se Cortó Completamente Y De Ahí Mis Generaciones Serán Adoradores Del Cristo No 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 Viene Antes Y Que Les Voy A Dejar Si No Tengo Una Fe Viva Activa Que Se Sienta Realmente Me Entienden Hermanos Cuantos Han Creído En Cristo Aquí Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo Aquí Amén Ha Ha Llegado El Momento De Ver Que Hace Dios Jóvenes Vengan Aquí No Los Invito Como Obligándolos A Que Vengan Acá Como Lo Hacemos A Veces Religiosamente Sí Adórele Dios Cántele Dios Yo Le Digo Hijo Dios Tiene Algo Para Usted Yo En Estos Momentos Les Voy A Pedir Que Cierren Sus Ojos Y Ahí Como Está Hagan Esta Oración Conmigo De Todo Corazón Y Dígan Dios Mío Te Porque Se Derramó La Sangre De Cristo Allá En La Cruz Del Calvario Dios Mío Te Doy Gracias Por Perdonar Mis Pecados En Estos Momentos Señor Te Pido Perdón Por Todo Lo Malo Que Haya Cometido Y Te Pido Que Entres A Mi Vida Que La Tomes Y Que Hagas De Ella Lo Que Tú Consideres Que Es Lo Mejor Y Dile Señor Jesús Te Muy Personalmente Por Haberte Entregado Por Mí Hasta Morir En La Cruz Del Calvario En Este Momento Yo Quiero Que Entres A Mi Corazón Y Yo Quiero Que De Aquí En Adelante Ya No Sea Yo Quien Se Mueva En Esta Tierra Sino Que Seas Tú El Que Mueva Mi Vida Y Que A Partir De Este Momento Pueda Hacer La Voluntad De Dios Dios Mío Te Doy Gracias En El Nombre Precioso De Cristo Jesús Voy a Pedir A Los Ministros Que Vengan Acá Y Voy a Pedir De Ser Posible A Las Madres De Estas Jovencitas Te Los Estamos Consagrando Señor Tómalos Recibelos Úsalos En El Nombre De Jesús Pon Tu Mano De Poder Sobre Ellos Señor Habla Con El Señor Habla Con El Señor No Te Detengas Padre Celestial Yo Sé Que En Este Día Vas A Comenzar A Hacer Maravillas En Medio De Tu Pueblo Aquí Tenemos Señora Esta Cosecha De Jovencitos Los Cuales No Han Sido Presionados Para Pasar Han Pasado Voluntariamente Señal Que Tú Los Has Traído Ahora Señor Comienza A Obrar En Sus Vidas Comienza A Hacerles Experimentar Tu Presencia Tú Dijiste Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán En T E T